Proverbio capítulo 28 Proverbio capítulo 28, versículo 13 Dice así, amén Repito, Proverbio capítulo 28, versículo 13 Digo amén también Dice lo siguiente El hombre, aleluya El que, perdón, el que encubre sus pecados no prosperará Más, el que lo confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Padre, te doy gracias Su palabra David eterna Su palabra David eterna Permíteme hablar con de nuevo a su muerto Mientras que tu cielo abra tu rompe cadena Mientras que tu cielo abra tu rompe diganuda En el nombre de Jesús de Nacer Siéntate un minuto a ver si el Señor me ayude a hablarle Conforme a su voluntad Aleluya Sabemos el lema Que no leo la actividad Cristo viene Amén Y cuando predicamos Siempre tenemos que hablar De ese evento Pero el tema del mensaje Escúchalo bien Dale la mano a tu hermano Usted va a decir que esto es el tema Dios Dios Quiere Que seamos Sinceros Es el tema Es el tema Cuando el Señor Me lo dio Como a las Cuatro Y cuarenta y cinco Por ahí Tanto yo En la cocina de mi casa Haciendo algo rápido Y esa actividad He anunciado hace Varias semanas Pero el Señor No oiga los temas Ni mensaje A las tres de la tarde El Señor Me dio Ese mensaje Y a las cuatro y quince Me dio el tema Y le dije al Señor Su pueblo ha escuchado Muchas palabras Hombre de Dios Ha predicado En estos días Pero me dijo Yo te voy a llevar allá Para que hable Lo que yo quiero Que el pueblo Escucha Es una batalla Terrible A veces Nosotros Por falta De sinceridad Queremos Que Dios Nos habla Pero no es Que lo que Dios Quiere que nosotros Escuchamos Aleluya Y hoy en día Por eso Que en la humanidad Anda Como andan Los jovencitos Y las jovencitas Adolescentes Caballeros Y dama Dios No un Dios Como la gente Lo ha enseñado Al pueblo Que un Dios Que usted Tiene un vicio De cerveza De ron Y se emborracha El sábado Y por la mañana A cantar En el altar Donde dice Que se mueve Dios Un Dios Que yo hago De todo Pero simplemente Compro un pelón Y con eso Mi vida Está regalada Con Dios Un Dios Yo odio A mis Próximos Y mis hermanos Y voy al templo Y cuando se levanta El hermano Yo salgo Corriendo adelante Para no saludarlo Usted no quiere Que Dios Abre en esta noche Es que hombre Que está Que peligroso Fue Dios Que lo llamó Si usted Está esperando Que Yo voy a esperar Cuando se ablanda Para yo oír A los mensajes Porque tú nunca Me escuchas El mensaje De Dios A través de mi boca A su nombre Sea la gloria El Señor Me ha hablado Y dice Esos mensajes Que te apuntan En su boca Depende su vida Hable mi palabra A su nombre Sea la gloria Y le pregunto Al Señor ¿A quién Que yo voy a hablar? Me dice A un pueblo Que conoce Mi palabra Pero se le falta Sinceridad No hay piedra Cerca Por ahí Yo estoy preparado Si tú no adoras Yo adoro Si tú no aplaudes Yo aplaudo Si siento Si siento A Dios A su nombre Sea la gloria Me dice el Señor Usted va a hablar A un pueblo Que conoce Mi palabra Y un pueblo Que han sentido El río De agua viva Se llama El toque Del Espíritu Santo Pero no van A mi presencia Para ser sinceros Conmigo Dios No hay gloria A Dios Vamos a empezar Por ahí Una ocasión Voy a predicar En un sitio Al principio Que yo hablo eso Claramente A veces Dios Usted que está aquí Que está levantando Al proceso Que estuvo a pasar Son testimonios Que tienen seis cucharas Y fui a predicar Y cuando llegué Apenas El motor Mío llegó Porque no tenía Gasolina Y Dios Permitió Desde que me llamó Me llamó Con ese mensaje Si está esperando Que yo hable Conforme al pecado Para bendecirme Su bendición Para mí Porque tiene lembra Parece que el pastor Tenía una medición Con lembra Pero cuando llegó El fuego de Dios Terminó el mensaje Y se fue Para no saludar Y tenía Al negocio Como cien pesos De tapar El motor Los soples Los predices Señor no me dejan Nada antes Porque si usted Lo baja Se apaga Wow Que bacala Pedir para allá Y dije En mi mente Señor Yo no vuelvo A predicar En esa iglesia No me mande Para allá Nunca más Y en la noche Cuando fui de rodillas Yo fui sincero Con Dios Señor Me sentí mal Para allá Yo no vuelvo Cuanta gente Que tiene su hermano Clavado No le dice eso A Dios Dios quiere Sinceridad En su pueblo Palabra no Hay gente aquí Que conoce Génesis Apocalipsis Hay gente Lo que yo he leído Ahí lo han leído A su nombre Sea la gloria Él me lo conoce De memoria Lo que tú tienes que hacer Es el sincero Con Dios Ya Dios Te ha entregado La palabra Por eso es que No prosperará Señor Señor Yo me siento mal No se trata de odio Si usted siente mal Está mal Tiene que decirle Eso a Dios Ay yo amo A mis hermanos Y tirándole Una caqueta de guineo Para que se falte El pecuezo Que amor A su nombre Señor Si tú no soporta El predicador Que está predicando Aquí No todo lo de mí Si tú no soporta El predicador Que está predicando Aquí Sea yo Sea el pastor Sea el líder Sea el evangelista Sea lo que sea Si cuando habla Tu sientes odio No le digas nada Pero dígale a Dios Dile Señor Yo lo odio De catarama De sopa Mire Señor No es que te dice Ya nadie esto Estoy hablando De la sinceridad Con Dios Es sincero Que Dios quiere Que tú seas sincero Usted que está viniendo Aleluya Ese mensaje En cualquier plataforma El Señor No quiere más profecía Él no quiere más palabras Él no quiere más Él quiere que tú seas sincero Tú tienes celo Del predicador Tienes celo De su hermano Vaya la presencia De Dios Mire Señor Yo lo odio Yo no lo soporto Pero yo sé Que tú dices Que confiesa su pecado Alcanzar la misericordia Que el misericordia De mí Inmediatamente La Biblia Te va a decir Si Tiene que amarlo Porque la Biblia dice El que no ama No conoce a Dios El Señor Quiere que tú seas sincero Quiere que tú seas sincero Con Él No te estoy hablando Que usted viene a hablar Su cosa Con el pantón Ni conmigo Ni con nadie Pero tú sabes Que tú Vienes a la iglesia Está desgareado ¿Por qué tú no vienes De su adiós? Tú sabes Su mente No ten esto ya Tú vas a esperar Que el día No te haces Enbocada Para que caiga preso Tú sabes Que la muchachita Te llama la atención Es un demonio Que están Compartiendo su mente Pero usted no va a Dios Señor Estoy sincero contigo La carne Ni diabólica Yo quiero que tú Me metas un ayuno Me vuelve para ayunar Para que pueda salir De ese principio Nadie adora a Dios Mire como Dios ama A usted Y a quien le habla Dios Expulsando gente En la mente De lejos Para venirte Hablando Que tú estás pasando Yo no vivo en su casa Pero tú sabes Que tú Estás más Afuera Que adentro Y tú no estás tapando Tú no vas a prosperar Dice la Biblia No yo Pero cuando tú Lo Un corazón No puede amar A dos señores Amar a Cristo O si no A la novia O al novio O al esposo Pero como tú Hablas cinco novios A la vez Ay ¿Cómo hablar Cinco novios A la vez Entonces No hay sinceridad No es que tú No tienes palabras Tú tienes la Biblia Plenamente Lo que falta Es sinceridad Usted va A la presencia De Dios Ay señor Yo estoy muriendo Estoy seco Porque lo acontecimiento Que me está aconteciendo Se dice Que tengo problemas Pero soy sincero Contigo Señor No va a decir eso A los hombres Los hombres Me pueden acusar Pero eso Lo que decía A usted Para que tú Me levante Con poder y gloria A su nombre Está la gloria La gente Tiene una costumbre A una costumbre Religiosa Hay gente Que vienen a Dios Lo tienen en su casa Jesús sacramentado Lo deja en la casa Y va a beber Y donde están bebiendo Dios no da Y cuando lleguen a la casa Dicen Manito Deja eso Nosotros no somos religiosos A su nombre Sea la gloria Hay cristianos Que creen Dios es religión Ellos odian A alguien Y creen Que Dios No lo sabe Tiene que decirle A Dios Señor Yo no lo soporto Pero Señor No me mande Más para allá Lo primero Le dije El hombre No me saludó Y después Por poco Me he quedado Pies sin gasolina Yo le fui sincero Y pasa meses Y tiene meses Pasa años Y tiene años Llega y dice Señor Gracias Y no me acuerdo Cuando pasó Cinco años Y me viene Una invitación En esa misma iglesia Pero la iglesia Ya era más grande Y dijo el pastor Yo quiero que usted Inaugure esa iglesia Después de cinco años Una iglesia Más grande Yo Yo me asusté Pero Dios mío Tú sabes Lo que pasó El Señor Me dijo Los siervos Y los esclavos Que son míos No mandan A los siervos Soy yo Que los mando Y donde yo Te mando Irás tú Donde yo Te mando Irás tú Donde Dios Te manda Irás tú A su nombre Se a la gloria Ya estáis buscando Formas Dios A que eso conmigo No haga eso No cállate Y el Señor Y el Señor Ten misericordia De mí Y donde No es con los hombres No es con los hombres No es con los hombres Yo puedo mostrar una sinceridad Pero la sinceridad con los hombres No liberte el corazón Ni la mente Cuando tienes sinceridad con Dios Hay que ver la liberación mental Y en el corazón Hay gente que tiene que ser sincero con Dios Hay gente cuando van de rodillas Es el libro que está dentro de ti Llena de calcomas Tiene que ser el Señor El de la calcoma me penetró La calcoma me penetró ¿Cuándo? Yo no sé Tú sabes cuándo Él me penetró La calcoma Pero te voy a ser sincero Quítame eso Usted dice en su palabra Que el hijo libertad Es el hijo de la mente El llamado mío No es cualquier llamado Yo estaba aterezado en el infierno Y nadie hablaba por mí Porque nadie puede sacar a nadie al infierno Sino Dios Entonces si Jesús te escogió Usted va a dejar Que no ser sincero con el que te llamó Para caer en la maldición de Dios Para caer sin misericordia Hay predicciones mensajos Yo predico la palabra Dios me pone a predicar Para edificación La iglesia Luego Hay predicadores Que son como Animadores de asamblea Los animadores de asamblea Quiero decir Te animan Con el tabaco Tú estás bien Tú estás con Dios En fornicación adulterio Y te dicen que tú estás bien Pero aquí no hay animadores de asamblea Aquí está la gloria de Dios Para que te aparte del pecado Aquí está aquel que te llamó Aquel que está sentado En el cuero blanco Aquel que te lo sobe Así dice Dios Yo te amo Porque te amo Así dice Dios Yo amo Me cuento Así dice Dios Son escogidos míos Así dice el Espíritu Santo Sacúdete El diablo te está mirando Sacúdete El diablo te está sellando Así dice Dios Yo estoy aquí Levanta que y ando Así dice Dios No tengas temor De ellos Son malos que te encuentran Son malos que te encuentran Son malos que te encuentran Que los que te encuentran Aquí hay carro Hay carro Hay carro Hay caballo Hay carro de asamblea Hay militerios que están detenidos para no ser sinceros Tú sabes por qué Los verdaderos profetas Es aquello que habla Lo que necesita el pueblo Los verdaderos profetas No aquello que vienen a identificar Yo soy profeta Y yo soy vidente Y hay un enfrentamiento conmigo Con el río de la tiniebla Y con este siglo que estamos viviendo Yo tengo que forzarte Diciendo que yo soy un hombre de Dios Pero con esos predicadores Yo soy profeta Y yo soy vidente Y no, pero usted ¿Qué tiene que decir? Cuando el hombre de Dios Termine de hablar Usted lo identifica Usted dice que el varón que predicó Es un varón de Dios A su nombre se hará Cuacuá Néstalo, hermano Dios no quiere que tú le hagas propaganda De tu vida personal Él quiere que tú predicas la palabra Y después que tú predicas Entonces cuando Que tiene el Espíritu Santo Él identifica la palabra Porque hay muchos que tienen colgata Hay muchos que tienen saco Muchos que tienen falta larga No son sinceros Se sirven de gobierno A su nombre Dios quiere que seamos sinceros Aquí no hay animadores de asamblea Hay predicadores Tú eres cabeza Tú eres cabeza Tú eres cabeza Bueno, si hay 10 pastores Aquí eso colapsó Si hay 10 pastores Aquí eres unido Tendrá que haber uno aquí Otro en un campo blanco Allá Y otro en la ceiba Y otro en otro campo blanco Aquí ya tenemos que decir 10 pastores ¿Están conmigo aquí? ¿Están conmigo aquí? ¿Están conmigo aquí? La sinceridad con Dios Una ocasión Pasé un proceso Donde el Señor Me dio crecimiento espiritual A través Del pastor Que era mío Está en la presencia Del Señor ahora Como 9 años Y cuando mi pastor Ya No estaba pastoreando Y yo estaba en la iglesia Se levantó Un camino torcido Dentro de la iglesia Inmediatamente No tomé decisiones Duré Un año Y dos meses Orando Señor Se están torciendo No hablar con gente Con Dios Al Señor No me está agotando O sea, yo soy un hombre Sincero contigo Y el Señor Callado Cuando venían Los embajadores De la tierra Cienes Hacían Dije al Señor No te hablo de odio Te estoy hablando Alguien que no le gusta Algo que está pasando Ay Señor No me gusta eso No me gusta eso Lo que el me dijo Lo que el me dijo que dijera Me dijo El Espíritu Santo Me habló Cuando Saquen el Espíritu Santo En el altar Él también Él también me saca Los carnales se reyeron De mí Ese caquito Lo malo Y donde viene Ese nariz Y nosotros Que tenemos visa Y nosotros Que tenemos montura Y este apenas Ni gasolina Puede comprar A un yan Que tiene O que tiene Todavía Se reyeron Se reyeron Muento la lista Y después Yo digo Bueno Señor Le puse la señal Y me dio Y estaba la señal ahí Pero escúchame Lo que pasó Y el Señor Me montó Una balca En una noche Y la balca Estaba cogiendo Agua Entonces cuando Desperté así Me dijo el Señor Cuando una balca Está cogiendo agua Lo que hace La gente Se tira A nada Y conversé Con eso Como un líder Dice Mire el Señor Me mostró Que la balca Se va a hundir Antes que se hunde Me voy a mirar Y le voy a soltar Esa palabra Por primera vez Aunque se rompa El día Llame su demonio Esa es la que lo suerte Cuando Dios Llama a un hombre Una mujer No hay concilio Que lo pueda detener A su nombre Sea la gloria Estoy hablándole Para el pedido En esta noche Si Dios me llama No sea sincero No sea sincero con él No se levante Ay, 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 ay Guau, guau, guau Faraón montaba Con su caloaje A su nombre Sea la gloria Mire, cuando Dios Llama a alguien No hay concilio La piedra Que lo puede tener Faraón pensó Que iba a tener Que iba a detener Al pueblo De Dios